judío musulmán o de un musulmán en el muro de las lamentaciones o alguna cuestión así. Pero de las cuatro barbaridades que ha dicho Hugo, de las cuales yo tenía una, que es que no olvidemos que una ministra de este gobierno era, y en imágenes de apoyo que ponen en los medios durante estos días que han estado hablando del caso, quien aparece constantemente detrás de Chávez o de Griñán, es la señora Montero, la ministra esta que era la secretaria, que están buscando un indulto, ¿qué sabrán estos señores de esta ministra o del otro entramado o de quién más está involucrado en estas cosas? Porque 680 millones de euros dan para mucho más que para putas mariscadas y cocaína. Ahí tiene usted la fotografía, señor Pedro, rodeada con un círculo, vemos a María Jesús Montero, consejera, ¿de qué cartera en este gobierno? En los gobiernos de Andalucía estuvo en tres consejerías, primero en la de sanidad, después en la de salud y bienestar público y en tercer lugar en la de hacienda y administración local. En la de hacienda sin duda tendría mayor responsabilidades. Pero luego ahí le vemos rodeada de todos sus compañeros de la época y de todos los imputados, ahí vemos perfectamente a Manuel Chávez, a Griñán, a Zarrías, a Francisco Vallejo, a Antonio Fernández, están todos junto a Juan Espadas, el que ha sido candidato del PSOE a la Junta de Andalucía y ahí está ella, como ven, rodeada por el circulito. Cuando después fue consejera en el gobierno de Susana Díaz, efectivamente rechazó la posibilidad de reclamar la devolución del dinero robado. Cosa curiosa, desde una administración en la que te han robado el dinero o te lo han malversado, puedes reclamar a la justicia, que devuelvan el dinero, los responsables. Pero aquí de esas cuatro barbaridades que tú dices, Jujo, hay una barbaridad aún peor. Y es que aquí... Gracias.